Bueno, hoy estamos en las hermosas áreas verdes de Selva Coral. Es algo que quería mostrarles hace días y que ya hoy, después de algunas lluvias, nuestro nuevo jardín va tomando forma de muy, muy bonito. Algo importante en Selva Coral es que, aparte de jardines, los árboles han jugado un papel importantísimo dentro del proyecto. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la mayoría de árboles dentro del proyecto que hoy vemos también empiezan a florecer, ya que durante el periodo de construcción pues se maltratan un poco, ¿verdad? Pero en este momento ya vemos cómo la naturaleza está haciendo su trabajo. De este lado vemos un área de mascotas. Esto es un área de recreación de mascotas. Aquí inmediatamente al lado tenemos lo que es el área de niños. Un área bastante grande con su playground, sus banquitas para los papás. Aquí inmediatamente enfrente tenemos lo que es el deck de yoga al aire libre. Súper grande, súper bonito, con madera acrílica. Aquí pueden practicar muchos vecinos a la vez, los que gusten disfrutar de yoga. Hoy hay una brisa riquísima. Realmente, por la proximidad que tenemos con el océano, pues tenemos una brisa constante bastante refrescante. Este es uno de los senderos de las áreas verdes. Pueden ver qué bonito de cómo están bien arbolados, cómo ya se disfruta de la sombra de árboles en estas partes. Podemos ver también todo lo que es iluminación nocturna solar, lo cual es muy, muy importante. Aquí tenemos otra perspectiva de cómo se ve el edificio. Aquí estamos llegando a lo que es el área de piscina. Cuál es la cereza en el pastel. También ahora les voy a mostrar la cancha de pick-a-ball, o cancha de paddle, como se le llama acá. Acá podemos ver una piscina simplemente espectacular. Realmente son más o menos 300 metros cuadrados de piscina con un carril de nado, con dos playas que permiten un acceso bastante liviano, agradable a la piscina. Y acá, por supuesto, que no puede faltar el área infantil, ¿verdad? Como un paso acá que luce muy bien. Acá podemos ver, por supuesto, lo que es Torre Coral, que está viento en popa, la construcción. Todavía contamos con unidades vista al mar, así que si usted está buscando vista al mar, puede llamarnos inmediatamente. Aquí podemos ver lo que son los ranchitos de la piscina. Son tres unidades, bien equipados, con su agua, con su electricidad, abanico. Realmente muy, muy bien elaborados. Y, por supuesto, la Torre Arrecife, que es una torre que tenemos ya para entrega inmediata. Estamos realmente a días de poder entregar esta torre y aún contamos con unidades disponibles. Si usted está buscando invertir en una propiedad de este nivel, de esta calidad, en Playa Jacó, no dude en contactarnos de inmediato. Nos vemos pronto. ¡Gracias!